Y seguimos en Agarrate Catalina, nos vamos ahora a Villa Carlos Paz. Está nada más y nada menos que Coqui Ramírez. Hola Coqui, buen sábado, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo son los sábados de Coqui? En Córdoba Capital, porque yo vivo en Córdoba Capital y estoy a minutitos de Carlos Paz. Ah, ahora estás en Córdoba Capital. Así es. Ah, bueno, ¿y por qué no te quedás en Carlos Paz? ¿Cómo? ¿Por qué no te quedás en Carlos Paz y te vas a Córdoba Capital? Porque yo en Córdoba Capital vivo todo el año, digamos. Tengo casa y estoy a 15 minutos de Carlos Paz nada más. Y este año estamos haciendo solamente los lunes, así que voy los lunes, actúo en Carlos Paz y el resto de la semana estamos a full con festivales, todo lo que es el interior de Córdoba y el país. Así que bueno, estoy en mi casa feliz. Porque esto de mudarte a Carlos Paz, con tus cosas, es todo un tema. En cambio ya estando en tu casa es todo mucho más práctico. Y además te mima, te hacen la comidita casera, están los afectos o no. No, yo no voy a cocinarme, tengo que lavar los platos, que ay, yo vivo sola. Ah, ¿vos vivís sola en Córdoba? La vivo sola en Córdoba Capital, la tengo mi mamá a tres cuadras igual. Bueno. Así que me mima. Si estás cansada, te vas a comer a lo de mamá, ¿o no? Exactamente. Escúchame, ¿qué es coqui íntima? Coqui íntima es, mira, es Patricia Ramírez al 100%. Yo lo describo así porque suceden cosas así como muy espontáneas. Yo soy muy natural, no tengo un personaje, digamos, soy la coqui de toda la vida. Entonces, ese fue mi apodo de siempre. Y lo que se ve en tele y lo que se ve en el escenario es tal cual soy yo. A veces me enojo, a veces estoy feliz, me notan todos los estados de humor. Y la verdad que en el show le puse íntima porque se produce como esa magia donde yo le puedo contar a la gente, un día les cuento la historia de una canción, otro día les cuento lo que me sucedió en el día, que estaba lavando los platos y me pasó esto, aquello. Así que se arma como una especie de stand-up con canciones. Me paseo entre las mesas cantando, la gente me toca, ve que soy de carne y hueso. Es como que me pongo a la altura de cualquier persona. O sea, te empapás de la gente además. Ay, sí, re lindo, re lindo lo que pasa. Y además se presta el lugar para esto porque Luisa no era un teatro. Se convirtió en teatro hace muy poco. Le quemé la cabeza a quien tiene la concesión y le dije, esto tiene que tener un escenario, tiene que ser un teatro con un telón. Entonces, ahora es un teatro como si fuese para ustedes una trascienda en Buenos Aires, un poco de dimensiones más pequeñas, donde la gente puede ir a cenar, a tomar una cerveza y disfrutar del espectáculo. Luisa es el Luisa Bar, el Teatro Concel, el lugar donde vos haces el espectáculo, obviamente. Claro, es como parte de lo que es el complejo del casino de Carlos Paz. Entonces, la gente, bueno, tiene fácil acceso ahí. Puede ir toda la familia porque además no es, digamos, dentro de la sala de juego. Todo lo contrario, está separado. Entonces, pero como para que la gente se ubique, es parte del complejo del casino. Así que, bueno, está súper bien ubicado todo. La verdad es que estoy recontenta. ¿Y cómo es coqui íntima, de verdad? ¿Cómo es la coqui íntima? Ay, yo soy tan... Más allá del espectáculo. ¿Qué? A veces mi hermana me dice, si la gente supiera lo que soy. ¿Pero por qué? No, en el buen sentido. Llamemos a tu hermana y que nos cuente, entonces. No, no, no te miento. Soy, mira, soy súper mujer y femenina, pero a la vez también soy re hombrecito, ¿viste? Como que soy guarra. Yo, qué sé yo, lavo, plancho. Sí, soy como re machona, así como re, no sé cómo explicar bien. Tengo mi lado masculino re desarrollado, así como que grito, voy, vengo, soy muy espontánea, muy... Entonces me dicen, después que ven tan fina y delicada en el escenario, que claro, ya no se imagina cómo... ¿Tenés mal carácter, coqui, no? No, no, se me nota mucho cuando estoy como enojada, no sé si enojada, pero como que no sé disimular mis estados de ánimo, ¿viste? Entonces, si estoy contenta, se me nota, si estoy como... Como me dice la psicóloga, naciste con el vidrio sin esmerilar. Entonces, como que se te nota. Qué buena frase. No, es buenísima. Escuchame una cosa. ¿Y te molestaste con los premios, Carlos, porque no te nominaron, o no? Esa es buena la palabra, molestarse, porque enojo ya es como mucho, y en realidad uno tampoco tiene tanta... Es algo que tenga tanta importancia para mí, a ver, sin querer quitar la importancia con este comentario de ellos. Digo, fue una molestia, una cosa como que decir, uy, qué pena que no nos tengan en cuenta los artistas locales. Sí, qué pena, ¿no? Y porque la verdad que, no sé, es raro. A mí, ya te digo la verdad, para no hablar puntualmente del Carlos, porque tiene que ver conmigo, con la mayoría de los premios. A mí me pasa de que es muy difícil que haya un jurado capaz de juzgar a no sé quién y no sé qué cosa. Sí, eso es arbitrario, Coqui, depende también de los gustos, y eso no quiere decir si le gusta tal cosa que sea bueno, capaz que no lo es. Juan, me llegó como un rumor en que dijeron que el día que ellos fueron era el día del debut, donde el sonido fue malísimo. Y te digo la verdad, el día del debut nos pasó todo, todo, Negri. El sonido, no sé qué pasó con un parlante, ayeron invitados todos de los elencos amigos que estuvieron en el escenario y va aislábamos. Fue un descontrol, fue como una fiesta, fue más que nada. Dije, bueno, acá estamos, es la primera función. Y encima justo ese día fueron. Ahora, no creo que tenga que ver eso, obviamente, con el talento o lo que uno tiene que dar. Tampoco sé si los que fueron del jurado son, qué sé yo, saben lo que es una guitarra, porque ahí explicaban también en tele, el jurado son muchas personas, algunos son periodistas, otros son iluminadores, otros, y yo no sé si ellos saben de música. Entonces, no quiero minimizar al jurado. Con esto, ¿qué te digo? Yo nunca creí en los jurados, en los premios, en los certámenes, porque es muy relativo todo. Sí, y es arbitrario también. Yo, Negri, fui jurado en Latin Argentinos, en este ciclo de Telefe con Marisa Lúdica. Y de verdad, yo fuera de cámara le decía a los participantes, por más que un jurado yo misma les diga, mirá, desafinase acá o allá, digo, tu carrera sigue y tenés que seguir haciendo lo que amás, más allá de los comentarios de un jurado, porque digo, es muy relativo todo. Yo le puedo decir algo para ayudarlo y guiarlo, pero a mí mucha gente en la vida me ha dicho, vos nunca vas a llegar, no podés, que no podés con esto, con aquello, y sin embargo hoy me siento súper exitosa y pude gracias a mi sueño. Entonces, me parece que tiene que ver con algo más profundo. Y obviamente suena feo decirlo puntualmente con los Carlos, pero bueno, fui puntual porque, digo, si nominás a cinco, nominás a seis, incluyendo, digo, a artistas locales, me parece como que... Además hubiera estado buen reconocimiento, teniendo en cuenta que vos sos cordobesa, era como un mimo también, ¿no? Un guiño, si querés llamarlo. A mí ellos me nominaron en dos años, estos dos años anteriores, como mejor cantante, cuando yo de verdad no me lucía como cantante. Yo he participado de una comedia como Los Grimaldi, como El Club de los Estafadores, donde yo aparecía y cantaba como en broma una canción a los actores. Digo, hoy que logré tener mi propio espectáculo en este teatro que fue reformado especialmente, todo, es un poco ilógico que no me nominen hoy que sí tengo mi espectáculo. Incluso no me interesa ni siquiera ganar. Digo, es tener en cuenta a los artistas locales, ya que la plaza se llena de obras de teatro, gracias a Dios y a la Virgen, se llena de obras de afuera, sea de Buenos Aires o de donde sean. Entonces me parece que era como un mimo, una cosa que uno espera. Pero en realidad ya no espero, o nunca espero premios. Un montón de veces me dan reconocimientos en escenarios, y eso es buenísimo porque está ahí el público candente, entran, te dan un reconocimiento, te lo guardas como de recuerdo incluso del evento. Pero la verdad que premios y eso, a mí no me suena talento ni me lo quitan, me siento como feliz igual. Se ofendieron a lo mejor porque usé la palabra patético o que me importaba un bledo, pero nunca... ¿Pero lo dijiste de calentura o pensás que son patéticos? No, lo dije de calentura y si hubiese querido insultar, usaba insultos. No me parece que eso sea un insulto, o sea, lo dije como en la vida diaria. Ay, no seas tan patético. Decime una cosa, Coqui, ¿fuiste a ver otras obras de Carlos Paz o no fuiste a ver? Oye, Negri, no he visto nada. Fui a ver con ti de un árbol que me hicieron, pero me hice pis de la risa, y son cordobeses, y después vi... Ah, vi en Argentino. Ajá. Están en el complejo Malambo, este Iripino, los chicos realmente... Marcelo Iripino supe que se llevó el premio de revelación, y eso es que a mí me sorprendió como está cantando. Muy, muy bueno lo que hace. Bueno. La verdad que en general, ¿sabes qué? Mucho talento arriba del escenario, eso está bueno también. Decime una cosa, muchos se preguntan, ¿estás sola Coqui o no? Sí, estoy sola, estoy sola y como... ¿Qué pasa, Coqui? ¿Por qué sola una chica tan linda? Diría mi abuela. No creo que esté mal estar solo. Creo que estoy como mimándome. Qué bueno. Que tengo la Liri después en mi trabajo, porque la verdad, te digo, Negri, en enero nos salieron más shows de lo que esperábamos, fueron como sobre la hora, nos llamaron de colectividades de Antagracia, nos transmitieron por la TV pública, nos llamaron de Embalse, son festivales de arriba de 7.000 personas, y la verdad que estamos, pero más que felices, digo, no pasa solo en los premios, digo, uno se enfrenta todo el tiempo con un ambiente un poco machista, la palabra mafia es fuerte, pero bueno, cosas como muy políticas, arregladas, o entonces meterse también en este rubro, es muy complicado, te hacen pagar derechos de piso, no les importa si son Coqui, si son famosos, no importa nada. Te estoy escuchando y varias veces usás la palabra machista, ¿no? Es como que la tuviste que pelear dentro del ambiente por alguna cuestión de estas. El otro día en el obelisco se hizo el famoso tetazo, donde muchas mujeres creyeron que quedándose en lolas peleaban por los derechos, ¿cómo lo viste vos ese evento en el obelisco? No sé, capaz que sea una de las criticadas, porque estuve viendo que hubo críticas para quienes criticaron esto, yo la verdad que no comparto, no comparto para nada, o sea, lo último que se me ocurriría en mi vida es salir a pasearme en tetas por la calle reclamando algo. De hecho, mi hermana y yo lo vivimos diez días, porque la verdad que sí, es un ambiente complicado, pero siempre creo que hay formas o cuestiones que se pueden plantear desde otro lugar, o simplemente abrirse y decir, bueno, a ver, acá no hay lugar para mí, no hay cabida, listo, me corro e intento de otra manera, porque creo que todo llega de alguna forma. Sí, o peleás dentro de tu ámbito laboral, ¿no? Y no hay que ir al obelisco desnudo, en pelotas. Sí, a ver, yo vi que las chicas que lo hicieron, sí, estaban súper eufóricas, de hecho hubo así como un poquito de violencia y cosas, entonces, digo, a ver, porque me puede pasar a mí, uno a veces en esta cosa de reclamar la no violencia, uno se termina convirtiendo también en violento, ¿viste? Claro. A mí me pareció esto, me dio como violento ver tanta teta junto al cuete, porque nosotras las mujeres, ¿viste? Somos sagradas, la mujer es sagrada, o sea, yo creo que uno tiene que mantener ese lugar, reclamar como sea, no sé, hubieran ido con un piso de goma en la mano, te lo juro, pero salir a mostrar, ¿viste? Como tus partes al cuete, no sé. Sí, incluso leí una chica, no sé quién es, que puso en Facebook, que todo esto empezó, bueno, creo que por todo este lío de estas mujeres en Lola, en la playa, tiene que cumplir ciertas reglas, porque, qué sé yo, si yo voy con mi sobrino, que es chico, en la playa, y veo tres mujeres en tetas, en un lugar donde supuestamente no se puede, y bueno, le vas a decir, sí, loca, tapate, pero de buena manera. O sea, digo, me parece que se tomó este tema como para tomar muchos temas juntos, hasta la violencia de género, como que se mezcló todo, ¿viste? Sí, es cierto. Y en realidad, yo si veo un tipo en piso, en la playa, le digo, tapate, flaco, o sea, no pasa porque seas mujer o hombre, en ese caso, me parece. Uno tiene que respetar ciertas reglas, que lamentablemente existen, las tiene que respetar. Escuchame una cosa que te voy a preguntar, algo que siempre te quise preguntar, es la primera vez que te entrevisto, cuando yo miraba esas escenas de showmatch entre Tinelli y vos, había como un juego de seducción, que todos decían, ¿será verdad? ¿será mentira? ¿será verdad? ¿será mentira? Te lo han preguntado millones de veces, y yo no sé si creí alguna vez que vos decías, nunca pasó nada. ¿Nunca pasó nada ahí? No, no, en realidad, a ver, pasar no pasó nada. Pensé que tu pregunta iba hacia, digamos, si era cierto el coqueteo o no. El coqueteo, había un coqueteo, era cierto, se veía. Lo que no sé si fue real ese coqueteo tras la pantalla. Como que al pasar los años y uno se va como reciclando. Yo a veces veo los videos y digo, ¿yo hice eso? ¿Qué? Como que no, dice, va, yo me voy reciclando, todo el tiempo somos como nuevos. Y me pasó como que dije, guau, yo hice eso. Y no, la realidad es que, viste, que Marcelo termina el programa y sale corriendo y no hay prácticamente relación o interacción. No hay forma de verlo. Te digo que era muy real. ¿Cómo? Parecía muy real al revés de la pantalla. Como que vos tuvieras onda con él y él con vos. Era súper real, ¿no? Parecía. Yo hago los videos y digo, ay, o sea, a mí también me genera como una cosa, me intimida y digo, guau, ahora entiendo por qué la gente se enganchó. Claro. Porque estaba buenísimo. Yo en ese momento, se ve que me puse como un manto de, no sé de qué, de espontaneidad. O a lo mejor te gustaba. La pasé bárbaro, ¿no entendés? Claro. Y la verdad que como que no estaba como diciendo, bueno, ahora sí hago esto. Como que fluyó tan natural que creo que eso fue lo que traspasó, que fue todo muy natural. Ajá. Pero en realidad es que... No hay posibilidades de nada porque tiene que terminar y se va corriendo. ¿Qué pasa si no se iba corriendo y te seguía este juego después de las cámaras? Ay, te digo la verdad, un par de veces creo que lo dije. Yo realmente no sé si podría estar con un hombre así. Claro. Porque ellos llevan una vida muy diferente. Yo pensá que siempre fui una mujer normal en su casa. De repente, bueno, me vi ahí arriba en el escenario. A ver, venía de recorrer, no sabía mentir, todos los escenarios de América, de la mano de Alberto Plaza, cantando. Digo, tampoco era una pavota inexperta. Al contrario, hace 15 años canto. En ese sentido, como que... Ahora, lo que era el tema de las cámaras y eso, que yo no lo manejo, qué sé yo, era como intimidante, pero en cuanto a Marcelo, no lo conozco en su intimidad, pero no sé si yo podría estar con una persona tan poderosa, tan... No sé cómo será su vida, de verdad. Pero te digo que el país habló de ese juego que tenían los dos en la pantalla de Showman. Eso fue fantástico. Sí, fue fantástico. ¿Volverías a Bailando o no? Dijiste que no, me parece una vez. Yo calculo que no, Negri, ¿por qué? Porque, no sé, no creo que les interese que yo esté. Creo que a lo mejor sería otra vez, uy, coge y continen y él estando en pareja, ¿viste? Yo no creo que... Sí, una temática remanida, ¿no? Claro, yo obviamente si vuelvo, no le voy a hacer decir a Marcelo, él tiene su pareja y yo tengo mi vida propia, o sea, no... Pero digo, no sé si volvería. Aparte, creo que lo que ven de hoy el programa es distinto a lo que se vendía en esa otra época que estuve yo. Pasaron los años y hoy es todo muy... Es otra cosa. Muy mediático, un poquito como más violento, como que los límites se agrandaron. Yo la verdad que hay cosas que tengo límites. Estoy capaz de mandar a la mierda a uno en vivo. Coqui. Por hoy no me controlo. Coqui, escúchame entonces, ¿hasta cuándo puede verte la gente en Carlos Paz con Coqui Íntima? Hasta el último lunes de febrero estamos en Luisa Teatro a las 22 horas. Y una excepción es que vamos a estar el sábado de carnaval, que es el sábado 25 de febrero, también está actuando. Así que todos los lunes, más el sábado 25 de carnaval en Luisa, se come súper bien, la entrada es súper accesible, van, ahí mismo la pueden adquirir, así que no se asusten si no adquirieron la entrada. Y la verdad que estamos llenando, llenando. Y eso para mí no tiene precio. Realmente, te juro, era un miedo de decir, ¿qué pasa si salgo los lunes y no hay nadie o está la mitad del salón? Se llena. Así que salgo bajo, recorro las mesas, porque se llena. Gracias, Coqui, qué bueno. Te vamos a ir a ver. Si me voy a Carlos Paz, te prometo que voy a ir a verte. Por favor, serás bienvenida. Muchas gracias. Te mando un beso grande y que tengas un buen sábado, Coqui. Besos a todos, gracias. Hasta luego. Pasada por la 11.10, sin agarrarte Catalina, Coqui Ramírez y su Coqui íntima.